Y la mía, y la calle de los sueños alrededor Y la competitor como a mi me la me la eres Si donde el sueño se invitan Y la mechanic De los barrosos 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 ¡Quieto! ¡Aquí lo mando! ¡Aquí lo mando! ¡Eh! ¡Aquí lo mando! ¡Eh! ¡Aquí lo mando! ¡Eh! ¡Aquí lo mando! ¡Eh!